Un federal de caminos y alcalá por ese quente No sé ni andaba metido, que también le dieron muerte Por andar en lo prohibido, corrió por la vista suerte De muerte fue aquel concierto, en este ajuste de cuenta Sonaron los instrumentos, desentonaba lo que está cruzado Dos de siete muertos, la luz de aquella pleta Murió entre la balacera, el cigarrillo y los tronquillos